Siegfried Gideon Siegfried Gideon fue un historiador y crítico suizo de la arquitectura. Nació en el año 1888 en Praga. En Viena, estudió Ingeniería Industrial por imposición familiar. Pero más tarde, en Múnich, siguió su verdadera vocación realizando los estudios de Historia del Arte. En esta ciudad alemana, asistió a las clases de Heinrich Wofflin, el famoso crítico de arte y discípulo de Bookhart. Wofflin dirigiría la tesis doctoral de Siegfried, centrada en el último barroco y el clasicismo romántico. Durante sus estudios, conoció a Carola Belker, también alumna de Wofflin. En el año 1919, Carola y Siegfried contrajeron matrimonio. En 1922, ella con 29 años y él con 34, obtuvieron sus respectivos doctorados. Siegfried tuvo su primer contacto con la arquitectura moderna, al visitar la exposición de la Bauhaus en Weimar. A partir de este momento, el matrimonio Gideon compartiría numerosas amistades con artistas e intelectuales de la época, especialmente con el conocido arquitecto y fundador de la Bauhaus, Walter Gropius. Fueron partícipes de un fértil periodo cultural. En este ambiente, conocieron a muchos de los protagonistas del movimiento moderno. Fue un tiempo de gran ebullición, reflexión e innovación. Surgieron las escuelas de diseño, se recuperó la artesanía y se enfatizó el respeto por el maestro de taller. Se experimentó aún más con la fotografía. Se emplearon nuevos materiales y se desarrollaron nuevas teorías, como la del color. La función se convirtió en el elemento sustancial de la belleza, y la forma sigue la función. En este entorno, Siegfried y su esposa Carola conocieron a grandes artistas, como el fotógrafo y pintor Molly Nagy. Gracias al cual, entraron en contacto con Hans Arp, uno de los fundadores del movimiento dadaísta. Este escultor les presentó a distintas personalidades, como Piet Mondrian y Constantin Brancusi. En el año 1925, el matrimonio Gideon Belker se trasladó a Zürich. En esta ciudad, su hogar se convirtió en un lugar de encuentro para artistas modernos, tales como el surrealista Max Ernst y el escritor James Joyce. Fruto de estas reuniones, décadas más tarde, Carola Belker publicó diferentes monografías sobre sus contemporáneos. Hans Arp, Brancusi y Polkli, al que conoció personalmente tiempo después en la ciudad de Berna. Junto a 28 arquitectos europeos, en el mes de junio del año 1928, Le Corbusier, Siegfried Kideon y Hélène de Mandraux fundaron en el Castillo de la Sarraz, propiedad de la artista suiza, el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, conocido más comúnmente como CIAM. Siegfried sería su secretario general desde el año 1928 hasta su disolución en el año 1959. El CIAM se celebró en distintas ciudades de Europa. Existieron 11 ediciones, en las cuales se llevaron a cabo numerosas conferencias y reuniones sobre el movimiento moderno o estilo internacional de la arquitectura, centrándose en algunas cuestiones como la arquitectura como arte, la funcionalidad de la vivienda y la ciudad. A raíz de estos encuentros, Siegfried se involucró en diferentes proyectos innovadores de viviendas de estilo racionalista en Suiza, como las casas Doldertal. En el año 1929, Siegfried publica el manifiesto El Habitar Liberado, donde promulga su ideología sobre la vivienda moderna. Este escrito sería clave para lograr una comprensión más amplia de las ambiciones del CIAM y centrar el debate sobre la industrialización de los procesos constructivos y su impacto en la vivienda pública a principios del siglo XX. Siegfried imagina la casa no como un corsé que confina, sino como algo que intensifica nuestro contacto con el suelo, el cielo y el mundo exterior. Queremos librarnos de la casa de valor perpetuo, de la casa de alquileres caros, de la casa de muros gruesos, que encierra y oprime, de la casa cuya conservación esclaviza y de la casa que absorbe todo el trabajo de la mujer. Para ello, necesitamos la casa barata, la casa abierta, la casa que nos simplifique la vida. A finales de los años 20, publica Edificio en Francia, Edificio en Hierro, Edificio en Hormigón Armado, con una portada realizada por Laszlo Molinagui. En este escrito, introduce su innovadora visión sobre el papel del historiador en esa nueva sociedad. El historiador está también en el tiempo, no encima de él. Ha perdido el pedestal de la eternidad. No tememos al pasado. Pasado, presente y futuro son para nosotros un proceso indivisible. El trabajo de esta generación es el de traspasar a la forma de habitar todo lo que el siglo XIX ha podido expresar solo con construcciones abstractas e íntimamente afines a nosotros. El salto generacional, que era necesario y que debemos cumplir aún nosotros mismos, será más sencillo si nos ponemos despreocupadamente frente al pasado, porque ya no tenemos ningún miedo de que ello pueda confundirnos. Con motivo de la organización del Congreso del CIAM de París del año 1937, Siegfried Kideon inició una correspondencia con su amigo Walter Gropius. Gropius le animó en repetidas ocasiones, sin éxito, a impartir seminarios en la Escuela de Diseño de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. Escuela que había fundado él mismo. Siegfried albergó dudas, ya que creía que sus conocimientos de inglés podían suponer una limitación con sus alumnos. Finalmente, en el año 1938 viaja a los Estados Unidos por invitación de Paul Joseph Satz, un financiero neoyorquino y catedrático del Departamento de Bellas Artes del Fogg Museum de Cambridge. Allí, Siegfried impartió clases de Historia de la Arquitectura en la Cátedra Charles Elliot Norton de la Escuela de Diseño, hasta su regreso a Europa nueve años después. En 1941, Siegfried publicó su libro Espacio, Tiempo y Arquitectura. Este escrito surgió de la estimulante colaboración con sus jóvenes alumnos, ya que reunía el contenido de las lecciones impartidas en las clases como titular de la Cátedra Charles Elliot Norton. Espacio, Tiempo y Arquitectura fue el primer libro dedicado a confeccionar una historia de la arquitectura contemporánea, por lo que fue considerado canónico por más de tres generaciones de arquitectos. Su lectura fue imprescindible para Agropius y Joseph Hadnard. Con este libro, Siegfried mostró al público su percepción de la contemporaneidad, en la que predominaba la ruptura existente en el ser humano entre el pensamiento y el sentimiento. En Espacio, Tiempo y Arquitectura, Siegfried defiende la historia como relación de hechos vivos y aborda la herencia arquitectónica, prestando especial atención al cambio en la perspectiva renacentista. Junto a esto, muestra las nuevas posibilidades arquitectónicas, surgidas gracias al desarrollo de materiales como el hierro y el acero. Este libro promulga la elegancia con materiales económicos. De esta manera, aborda el cisma entre arquitectura y técnica a través de la evolución de la arquitectura americana. Para él, la Escuela de Chicago fue el epicentro del desarrollo de la arquitectura, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Mi mayor interés está principalmente concentrado en el movimiento de desarrollo de la nueva tradición en arquitectura, con el propósito de mostrar sus relaciones recíprocas con las actividades humanas. A partir de este momento, Siegfried desarrolla una nueva tradición arquitectónica. Propone un nuevo concepto de historia. La historia no es una compilación de hechos, sino una visión interior de un proceso vivo que va transcurriendo. Para intentar penetrar en el hombre y en la arquitectura contemporánea, los métodos más directos no resultan siempre los mejores. Solo mirando retrospectivamente se puede ver que en un problema está ya esbozado y apuntado en el precedente. Así, yo me dejo guiar por los problemas en evolución, como el escultor se deja guiar por la materia. Cuando en el año 1960 se publicó la decimotercera edición de Espacio, Tiempo y Arquitectura, se le planteó el problema de si debía añadir un segundo volumen que estudiase el desarrollo de la arquitectura en los últimos 20 años. Como respuesta, sentenció. El material a mi disposición es más que suficiente para esta labor, pero me he abstenido de seguir esta proposición porque opino que Espacio, Tiempo y Arquitectura constituye una entidad orgánica que, con todos sus posibles efectos, debe permanecer inalterable. En 1947, Siegfried regresa a Europa como director de la Escuela Politécnica Federal de Zürich. El siguiente año, publica su libro La mecanización toma al mando, donde muestra, a través del factor de la mecanización, la forma en que se llega a la ruptura entre el pensamiento y el sentimiento, tesis ya anunciada en su libro anterior. Para él, es una necesidad que cada generación encuentre su peculiar solución al mismo problema. Cómo superar la ruptura entre la realidad interior y exterior, restableciendo el equilibrio dinámico que gobierna sus relaciones. Esta obra inicia los estudios sobre la relación entre la mecanización, el diseño y la evolución de la sociedad. Trata de dar un paso más que con Espacio, Tiempo y Arquitectura, el de enseñar cómo se produjo esta ruptura. Con este nuevo escrito, refleja su preocupación de comprender al ser humano y los límites y efectos de la mecanización en su día a día. Siegfried explica qué supuso para nuestra cultura la mecanización de la fabricación del pan y del matadero, o la incidencia de la idiosincrasia norteamericana en la evolución del cuarto de baño frente al módulo inglés. Los trenes de Napoleón III los opone a los Pullman del otro lado del Atlántico, junto a decenas de muebles plegables o convertibles, que corren en una historia sociológica del mueble que arranca en el medievo. Gideon traza una incomparable historia de la mecanización y sitúa su importancia en la sociedad contemporánea. Y nuevamente, Siegfried manifiesta su especial interés por el país norteamericano. En ningún otro lugar, como en Estados Unidos, se puede observar mejor el proceso conducente a la misión actual de la mecanización, ya que allí fueron aplicados por primera vez los nuevos métodos de producción, y allí la mecanización se halla inexorablemente vinculada a la norma de pensamiento y costumbres. Siegfried mantiene su voluntad de construir una historia militante para hacer balance del tiempo que le tocó vivir, desde sus inicios en entornos expresionistas hasta el final de la euforia maquinista. Le interesa el hombre moderno y la relación de su época con la conciencia histórica. El tiempo de los movimientos de vanguardia ha terminado. Este ocupa más o menos la primera a cuarta parte de nuestro siglo. Hoy son necesarias relativamente pocas células experimentales. La imagen del mundo, en sus elementos esenciales, ya ha sido creada. Hoy debemos ocuparnos sencillamente de que los inicios prometedores no sean sofocados una vez más, como sucedió en el siglo XIX. El progreso necesita tiempo para penetrar en la conciencia común. En la mecanización toma al mando, Siegfried propone tres estadios del desarrollo arquitectónico. El primero comprende Egipto, Sumer y también Grecia. El segundo abarca todo el periodo desde el Panteón hasta finales del siglo XVIII. Para él, el siglo XIX constituye un eslabón intermedio. La tercera concepción espacial se iniciaría con la revolución óptica de comienzos del siglo XX. En el año 1951, regresa a los Estados Unidos para impartir clases en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Junto al también historiador Edward Sheckler, retomaría en el 54 el curso sobre la historia de la arquitectura de la Universidad de Harvard que Walter Gropius había eliminado hace algunos años. Después de que el propio Gropius obtuviera en el año 1954 el Premio Internacional de Arquitectura en la Bienal de Sao Paulo, Siegfried publicó una monografía sobre su vida y obra. En 1965 publica El presente eterno, los comienzos del arte, y El presente eterno, los comienzos de la arquitectura. Ambos tomos se completaron con unas cuidadas fotografías y dibujos creados ad hoc para la publicación. Sin duda, este sería el más ambicioso de sus últimos proyectos, realizando una aportación sobre la constancia y el cambio en el arte desde la prehistoria hasta la mitad del siglo XX. También se interroga sobre los orígenes del impulso artístico del hombre. Partiendo del análisis sistemático y riguroso de la arquitectura de Mesopotamia y Egipto, y estudiando el nacimiento de la concepción del espacio arquitectónico, sobre la que se articula toda la evolución posterior de la arquitectura occidental. El arte contemporáneo nace de la búsqueda imperiosa y urgente de una expresión elemental. El artista buceó en la profundidad de la experiencia humana, del mismo modo que el psicólogo, y demostró que existe una afinidad interna entre los deseos del hombre contemporáneo de llegar a ser consciente de sus íntimos abismos y las formas de expresión del hombre primitivo. Finalmente, antes de morir en Zúrich en el año 1968, fue elegido miembro de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias. Siegfried Gideon fue un intelectual de su época, que pudo desarrollarse gracias a un estimulante círculo de artistas y pensadores con los que compartió un profundo sentir renovador de la existencia a través del arte. Defendió la historia como un organismo vivo, en el que la arquitectura debe retomar lo esencial del hombre, lo cual solo puede conseguirse mediante un intenso conocimiento de los estadios más primitivos. Para él, la vivienda es el lugar natural de habitabilidad, por lo que éstas se deben construir en base a los principios de libertad y dignidad. Sus propuestas siguen hoy vivas. El historiador, en particular el historiador de la arquitectura, ha de mantenerse en un estrecho contacto con las ideas actuales. Solo si está impregnado en el espíritu de su propio tiempo, puede descubrir los trazos del pasado, que no eran visibles desde el punto de vista de las anteriores generaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!